¿Qué es la colaboración extraordinaria? Es un estudio en dos casos específicos, en dos barrios y en dos cuencas para formular los planes piloto, los proyectos piloto y desde allí continuamos hasta elevar la solicitud y el liderazgo de Christian en Alemania para conseguir los recursos del proyecto InforRisk que es el que estamos implementando ahora en relación con el sistema de alarmas y la construcción del trabajo con la comunidad. Mucho más a estos riesgos que otras personas, así que queremos trabajar en ese tema. Generando un alto riesgo ante movimientos en masa. Y, por lo tanto, tenemos que conectar las personas en el campo con alta tecnología. Este proyecto va a funcionar por tres años. Ya empezamos en marzo de 2019 y se va a funcionar hasta febrero de 2022. Este proyecto va a consistir de tres diferentes fases. El proyecto tiene una gran importancia para la comunidad. Porque está permitiéndole a la comunidad ser gestora del riesgo, estar construyendo las alertas tempranas de cómo reconocer y habitar su territorio. Es supremamente importante porque la comunidad puede construir un plan de vida para su barrio y un plan de vida que va a ser, digamos, que un gran piloto, un piloto importante para comunicar a los vecinos, a las otras comunidades cercanas. Y también una propuesta bien interesante para toda la ciudad, para todo el valle y de ahí para el mundo. Todo este proyecto se llama InfoRisk hacia un territorio más seguro. Es una colaboración entre instituciones alemanas e instituciones colombianas. Con la colaboración y la participación activa de la comunidad de Bello Oriente.